Pasaron a sacarme el implante, empezaron sacándome el implante derecho que yo tenía y en el izquierdo, cuando lo estaban sacando, se rompió Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recuerda que también te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente porque ahora vas a ir a que corre, corre a suscribirte Mis amores, en el video de hoy me ven así sin maquillaje y hecha como que un etcétera, parezco un 8 o todo apretujado porque ayer, bueno ayer yo diría que no, hace como menos de 23 horas pasé por una cirugía Así mismo, ustedes saben que yo soy súper mega pro de la cirugía estética A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la belleza de la mujer y más si es una decisión propia tuya Recuerda, tiene que ser una decisión propia tuya Si tú te quieras hacer Ustedes saben que yo soy súper que apoyadora en eso Pero resulta y acontece que quité mis implantes Así mismo, ustedes saben que yo siempre me he tomado estas fotos sexy Que a ustedes les encanta Creo que son las fotos que siempre más like tienen cuando muertes poquiticos de los pechitos Pero por una decisión médica decidimos que era mejor quitármelos ahora Y en un futuro obviamente voy a salir corriendo y me lo voy a poner otra vez Los traigo conmigo porque ayer a Puchi le dio cosita a grabar todo el evento de lo que estaba pasando Y bueno, yo lo entendí porque me imagino que para él era fuerte, ¿no? Verme bajo anestesia y todo eso Y él no quiso pues ver nada de eso ni recordarlo Y yo le decía, pero mi amor, ni una foto, ni un video, nada No tengo nada, de nada, de nada Y bueno, hoy vamos a ir a lo que es la cura Y a verme por primera vez Después de 13 años, Camilovers Después de 13 años de ser una copa de Creo que estoy en una copa A A juramento Y ustedes van a vivir conmigo esa experiencia Ya que no nos pude traer conmigo el día de la cirugía que fue ayer Pues van a vivir conmigo el momento que yo me vea plancha Pero en verdad no estoy triste porque gracias a Dios todo salió bien Y no es algo que va a ser permanente Es una decisión que tomamos ahora, como les dije, por algo médico Pero sé que en el futuro yo voy a volver a tener mis pechitos, mis pechuguitas Es como yo le dije a Puchi Puchi, ahora tienes como dos mujeres en una Tuviste una mujer con pesa y ahora tienes una mujer plancha Es decir que aquí es que sale ganando siempre a Puchi Y bueno, les voy a contar un poquitico de lo que sucedió ayer Por lo que me contó Puchi, aquí el presente Por culpa de él no tenemos video de mi cirugía Lo primero que me hicieron fue una pequeña liposucción Pero no fue una liposucción del cuerpo entero Solamente fue como aquí por la parte de adelante Porque necesitaban un poquito de grasita Ya que la herida se me estaba hundiendo Entonces, Puchi, ¿quieres explicarlo tú? Ya que la herida se me estaba hundiendo Entonces, el médico decidió que antes de quitarme los implantes Intentar un poco de grasa alrededor de esta herida Para que la herida pudiera Yo no sé cómo vamos a quitar esto porque está un poco arreglado La cicatriz Camilo Berset estaba pegada Como aquel que dice al músculo del seno Y eso hacía que cada vez que Camila se bajaba O algo así Que la cicatriz debería moverse por encima del seno Hacía que se hundiera En vez de moverse Entonces se veía un poco extraño Entonces el doctor decidió Necesitar un poquito de grasa De soltar esa cicatriz de ese músculo Y así podía tener un movimiento normal Inyectó un poquito de grasa Para prevenir que se volviera a pegar en el músculo Bueno, esa fue la primera parte de la cirugía Por lo que me contó Puchi Inyectaron esto alrededor de la cicatriz que ya yo tenía Y una vez que ya estuvo suelto Como el doctor lo quería Pues pasaron a sacarme el implante Empezaron sacándome el implante derecho Que yo tenía Y en el izquierdo Cuando lo estaban sacando Se rompió Así mismo Camilo Berset La silicona parece que cuando la halaron Se rompió Gracias a Dios No se rompió Adentro de mi seno Se rompió afuera Pero me imagino Que en ese momento Puchi se quiso morir De miedo Sí, fue que lo agarraron Con unas tenazas Y cuando lo venían halando para atrás La misma presión Hacía que las tenazas Se hundieran más en el silicón Y cuando la halaron Se rompió Pero una gran cosa Y bueno Aquí vamos en camino a la cura En camino a que Puchi Me vea por primera vez Yo verme también Por primera vez Estoy destruida No tengo nada de maquillaje Pero bueno A veces no todo es bonito Camilo Berset Aquí en el mundo de Camilo Y también tenemos que enseñarnos Un poquitico A lo real La noche yo puedo decir Que la pasé bien No Puchi En verdad Lo que más me ha dolido Camilo Berset No me han dolido tanto Como lo que ha sido La pequeña liposucción Esta que me hicieron Para poder Quitarme esa grasa Y ponérmela Alrededor de la herida De verdad que eso me ha dolido Demasiado, demasiado, demasiado Siento como que Me han dado como que Muchos golpes Cuando uno hace demasiados abdominales Así mismo es como se siente Literalmente se siente así En una buena nota Mi cirujano fue Demasiado, demasiado bueno Lo amo Lo adoro De verdad que Cuando me fueron a anestesiar También Teníamos un muy buen equipo Teníamos Yo tenía como 8 personas Alrededor mío Camilo Berset Puchino Grabaste nada Porque Cuando me entra en el salón Empecé a llorar De los nervios Y dije No, no me quiero hacer nada Pero Pero como le dije Era por haber algún médico Que me los tuvo que quitar Después cuando ya me pusieron Estaba sentada Y me pusieron la anestesia Abracé a uno de los asistentes Y me empecé a reír Y yo sí me acuerdo Antes de dormirme Que todos empezaron a reír Alrededor mío Ya lo próximo Que se acuerdan Es que me desperté Súper bien De verdad que la anestesia Estuvo súper, súper buena Todas las asistentes Las enfermeras Mi doctor Todo estaba un poquito triste Este es mi doctor El que me puso mis implantes Hace 13 años también De que yo me tenía Que quitar estos implantes Pero nada Todos estábamos contentos Porque salí bien Gracias a Dios Y lo más importante Es que esto no va a ser Algo permanente Yo como le dije Yo amo, amo la cirugía práctica Yo obviamente Me voy a volver a poner mis senos Si es que no quedo contenta Como quedan estos Pero por ahora Es la mejor decisión Que podía tomar Y nada Quédense ahí A ver Qué tal va esta cura Y qué tal mi reacción Cuando yo me ve Ay Dios mío Esto va a ser demasiado fuerte Camilo Aveli Pregúntale Cómo se despertó ella De la anestesia ¿Cómo fue mi amor? Me despertó Ya le preguntaba ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo era? Déjenme explicarles algo A ver Porque esto Puchitos decides Pero esto lleva ensayo Camilo Déjenme y les cuento Que hace 13 años Cuando ellos me dicen Mi primera cirugía Con quien yo fui a la cirugía Fue con mi mamá Y mi mamá Era un nervio tan grande Tan grande Que ella tenía Los días previos a mi cirugía Que yo dije internamente Dios mío Yo me tengo que levantar bien De la anestesia Porque cuando ella me vea Por primera vez Que va a ser después De la anestesia Que ella me vea así Como que estoy ida Se va a poner más nerviosa Yo quiero levantarme bien Y como 2 o 3 semanas Antes de mi cirugía Yo misma Me empecé a adaptar Que justo antes De abrir los ojos Al despertarme Sonreír Sonreír Y sonreír Y sonreír Entonces cada vez Que sonaba mi alarma Para despertarme Yo Sonreí Sonreía Porque yo quería Que mi mamá Me viera feliz ¿No? Contenta De cuando yo me levantara Y esta es mi quinta Anestesia general Así mismo Yo me he hecho Lo seno varias veces Tengo liposucción Ustedes saben todo eso Y esta es mi... No tiene la nariz hecha No tengo la nariz hecha Camila Esta nariz es mía Esta nariz es mía Siempre me preguntan Pero no la nariz es mía Y bueno En todas mis anestesias Desde esa anestesia Para acá En todas mis anestesias Siempre me levanto Así Sonriendo Como que es muy falto Pero se... No sé Todo el mundo se ríe Cada vez que me levanto Sí Creo que a Pucci también le alegro Que me voy a levantar así No me voy Creo que tengo un videito por ahí Se lo voy a poner por aquí ¿Y tú no me lo has enseñado? ¿No sabías? No Creo que tengo algún videito de eso Cuando ella despertó de la anestesia Ah, Pucci ya no lo ha visto ¿Cómo? ¿Estás de este tan? ¿Y eso es cómo? No, hay cuatro planchas ¿Esta es qué? Cuatro planchas ¿Cuatro planchas? Juanme tiene que más sin teta Juanme tiene que más sin teta Juanme tiene que más sin teta Quédate tranquila durmiendo Bueno, ahora sí Vamos a esperar llegar a curarme Y vamos a ver Si esta es parte de la aventura Y llegó el momento Bueno, no estoy tan planchada Pucci, ¿no? ¿Y qué te estás mirando? ¡Mi cetica! A ver, ¿qué es lo más que le puedo mostrar? A ver, más o menos La cicatriz está justo por acá Véanlo usted Aquí tengo la cicatriz como de aquí a aquí Y aquí está Ay, esto es lo que más me ha dolido Aquí está No sé si lo pueden ver Tengo un punto ahí De la lipo Que me tuvieron que hacer así Para poder inyectarme Aquí Y en la cola Yo estoy contenta Estoy contenta porque yo pensé que yo me iba a quedar matada Pero no No, me he quedado mis ceticas ahí Ciquiticas Pero, pero cetica Y nada, con esto lo vamos a echar para adelante Lo importante no está ahí la apariencia Lo importante está aquí y aquí Aquí está la enfermita Que tiene un poquito de mareo Me parece que el pararme y sentarme No sé, como que Tendré un poquito la postura Me da un poquito de mareo Pero voy bien Entonces, ¿qué creen camilovers? ¿Qué te piensas de creer los camilovers de ti? Los camilovers no están felices Con la decisión que yo haya tomado Porque como quiera que sea Fue una decisión pensando en mi salud Así que yo sé que vamos a estar contenta ¿Y cuándo te va a hacer la próxima cirugía? Y a ver, quizás me enamoro De los dos huevos fritos Estos que me quedaron O si no regresan Esos menores Depende Camilovers Y después de salir de la clínica Donde me estuvieron curando Y viendo todo este proceso ¿Cómo va? Ahora me voy a hacer mis piecitos Aquí en mi casita Ustedes saben que acá en Miami Yo tengo un lugar Donde me hago el pelo Donde me hago las uñitas Y todo aquí en casita Así que vamos a empezar A levantar este ánimo Más tarde me voy a hacer el pelo también Así que yo creo que Durante este vlog Van a ver una transformación Poco a poco Así como de una ¿Cómo se dice? Una orugula A una mariposa Bueno, esto es lo bueno De cuando uno está en recuperación Gracias, Marta Camilovers Y la vida sigue igual Ya fui a mi cura Ya almorcé Miren, ya me hice mis piecitos Y ahora vamos a ir a ver Algo muy, muy, muy importante Ustedes saben que Pushy y yo Estamos en la búsqueda De una casa Así que vamos a ir a ver Una de las casas Que tenemos en la mira Que creemos que va a ser El nido de amor Así que nada Me voy a montar en el carro Ya tengo como unas 30 horas Desde que estuve operada ¿No? Ya llevo más de 30 horas Operada Todavía no llevo las 48 horas Pero bueno Aquí están ustedes En este vlog conmigo Me tuve que poner Esta fajita que ven acá Porque como les dije Me sacaron un poquitito de grasa No fue una liposucción completa Fueron como 8 cc Algo así de grasa Solamente para inyectarme La verdad que me molesta muchísimo Así que me puse esta fajita Camilovers Y como pueden ver Ya estoy en mi camita Todavía no me he hecho el pelo Pero en verdad Estoy súper, súper cansada Y creo que Ya es hora de dormir un poquitico Dorme el millón de medicinas Que me tengo que tomar Los antibióticos El relajante muscular El del dolor El del vómito Y bueno Ahora sí voy a descansar un poquitico Porque este vlog está quedando Largo, largo, largo Como al tamaño de un majá Quería hacerlos partícipe De esto que está pasando ahora En mi vida De verdad que Fueron 13 años Con silicona Y 13 felices años Y llegó el momento ya De por cuestiones de salud Me lo tuve que sacar Pero estoy contenta Con la decisión que tomé Como les dije Quizá me los vuelvo a poner No sé si voy a estar contenta ahora Con mis dos nuevos huevos fritos O si voy a extrañar mucho Mis meloncitos Ya Bueno, ya ustedes van a ver Qué pasará con mi vida Pero nada Esto ha sido así Como que Muy, muy rápido Pero definitivamente Necesario Y bueno Me dejan ahí abajo En los comentarios Qué creen ustedes De esto que está pasando Ahora mismo En el mundo de Camila Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Gracias por ver este video